A propósito de la última victoria de Perú en Quito contra la selección de Ecuador, el que fue figura en esa gesta de eliminatorias fue el volante nacional Cristian Cueva. Como se sabe, Aladino cayó en desgracia, luego no clasificar en el repechaje mundialista a Qatar 2022, ya que luego cayó en depresión, salió de Areva Saudita, pasó al Lianza Lima, Seleccionó el técnico uruguayo Jorge Fosati, quiso recuperarlo, llevándolo a la Copa América, pero todo fue inútil, ya que volvió a las andadas que le conocemos, encima de todo, su matrimonio se fue al tacho, y en medio de la polémica, fichó por el cienciano, donde está tratando de rezar su vida, volviendo al activo oficial, para esto, fue un partido amistoso, contra la Giacalca de Copa Perú, donde Cueviña pudo marcar un par de goles, cosa que cayó bien, entre los hinchas del cienciano, que clamaban, porque no se le bote el club, tras hacerse público, las relaciones con su esposa, la cosa, es que ahora, es parte del equipo imperial, y su nombre, siempre hará de qué hablar, ya que su presencia, genera movimiento, entre los hinchas y la prensa, además, su ahora técnico en cienciano, Cristian Díaz, también habló, de cómo va a integrar, al chocolatero, al equipo rojo, nosotros somos un equipo, y un equipo se constituye, de todos y cada uno, al menos mi equipo no va a ser Cueva Dependiente, mi equipo va a ser lo que somos, un equipo solidario, esforzado, trabajador, que tiene pasajes de buen fútbol, que a veces el club lo domina, como pasa, hay muchas oportunidades, pero de ninguna manera, al menos desde mi lugar, me voy a situar en un solo futbolista, creo que sería un plantel que conocí hace casi un mes, si no me equivoco, y estoy satisfecho con lo que viene haciendo, con su crecimiento, con su voluntad, y nosotros estamos dispuestos a ayudar a Cristian, para que Cristian nos ayude a nosotros, esa es un poco la idea. Hay que recordar que el cienciano, viene mejorando en su funcionamiento, y peleando por acceder a la Copa Sudamericana, el próximo año, donde veremos si Cristian Cueva, puede meterse en el equipo titular, va a recuperar su nivel de juego, y quien sabe, desde el técnico uruguayo Jorge Fosati, decide convocarlo, para las fechas de octubre y noviembre, de las actuales eliminatorias. Todo esto, a sabiendas que Aladino, es de super elección, pero antes, Cristian Cueva, deberá demostrar, que está listo, para el fútbol, de alto rendimiento, por lo que por ahora, toca esperar. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal, porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.